En los últimos años, los hijos de los presidentes en turno han tenido cada vez más protagonismo, pues además de aparecer en eventos públicos, sus comentarios y actos muestran una cara de la presidencia que muchas veces se quiere ocultar. Tal es el caso de algunos hijos de Carlos Salinas de Gortari pues, a pesar de haber estado muy aparte durante el mandato de su padre debido a su estilo de vida o edad. Recientemente ha habido cierto interés por conocer qué han hecho últimamente, y como ejemplo está Ana Emilia, una bella jovencita que, lejos de sus hobbies, su vida permanece en el misterio. Ana Emilia Salinas Gerard nació en La Habana, Cuba, en 1996 como fruto del amor entre Carlos Salinas y Ana Paula Gerard Rivero, su segunda esposa. Aunque no existe mucha información sobre la joven, de 22 años, se han difundido varias fotografías en las que ha mostrado que es un amante de los felinos, pues ha posado en numerosas ocasiones con crías de tigres, leopardos, leones, jaguares, panteras y pumas. Actualmente, Ana Emilia vive en total anonimato, pues se encuentra alejada de las redes sociales, cuidando cada fotografía que se difunde de ella en internet, lo cual no es de extrañarse ya que... Debido a la polémica que encabezaron sus padres al estar en la presidencia, podría ser atacada, como le ha sucedido a Sofía Castro, hija de la ex primera dama Angélica Rivera. Un caso parecido al de Ana Emilia es el de Patricia, hija del expresidente Ernesto Cedillo y Nilda Velasco. Patricia vivió su juventud en su propio círculo y lejos del ojo público, solo se supo en 2012 que ella y Diego Zúñiga, su pareja, se fueron a vivir juntos y posteriormente, en 2014, tuvieron un bebé llamado Federico. Con información y fotos de cuna de grillos y desafío mundial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.